¡Vamos, maestro! Que evoca la memoria del viejo puente, del río y la Alameda Déjame que te cuente, Limeña Ahora que aún perfuma el recuerdo Ahora que aún se mece en un sueño El viejo puente, el río y la Alameda Camines en el pelo y rosas en la cara Airosa caminaba la flor de la canela Derramada lisura y a su paso dejaba Aromas de misura que en el pecho llevaba Del puente a la Alameda, menudo, menudo pie la lleva Por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera Recogía la risa de la brisa del río Y al viento la lanzaba del puente a la Alameda Déjame que te cuente, Limeña Deja que te diga, Moreno, mis pensamientos A ver si así despiertas del sueño Del sueño que entretiene, Moreno, tu sentimiento Aspirar de la lisura y queda la flor de canela Adórnala con jazmines matizando su hermosura Alfombra de nuevo el puente, llenarán a la Alameda Que el río acompasará su paso por la vereda Y recuerda que... Hey, jazmines en el pelo y rosas en la cara Airosa caminaba la flor de la canela Derramaba lisura y a su paso dejaba Aromas de mistura que en el pecho llevaba ¡Vámonos, maestro! Del puente a la Alameda Menudo, menudo pie la lleva Por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera Recogía la risa de la brisa del río Ya el viento la lanzaba Del puente a la Alameda